Voy a tocarme donde brilla el sol He estado hablando y necesito descansar Tante manzanas y mientras me crezcan Voy a ir a tocarme en San Diego Tocarse, tocarse, rápido va Toca y toca sin parar Ropa no necesito y me la quitaré En este día no voy a usar calzón He estado por el mundo y hay algo que sé Nada mejor que tocarse en San Diego Tocarse, tocarse, rápido va Toca y toca sin parar Tocarse, tocarse, rápido va Tócate por Dios Vengan a San Diego, hay mucho para ver Hay mucho desde actividades en la bahía hasta rica comida en la vieja ciudad Luego de un día de paseo, ¿por qué no intentan tocarse en una de nuestras hermosas calles? San Diego, vengan, descárguense Tocarse, tocarse, rápido va Toca y toca sin parar Tocarse, tocarse, rápido va Toca y toca sin hablar Los autos pasan y saludan sin parar ¡Ey, se está tocando! Desde la ventana los van hasta a filmar Lo filma a tocar Y si me sucede y pregunta dónde estoy Díganle que me tocó en San Diego A tocarse, tocarse, rápido va Frota y frota sin parar A tocarse, tocarse, rápido va Frota y toca sin afogar